¡Mira, mira, mira! ¿Dónde está mi gente? ¡Mira, mira, mira! 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 ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¡Rona! ¿Dónde está el cuarto integrante? ¡Miren nada más! ¡Ay, güey! ¡Ya están grabando! ¡Férame, espérame! ¡Férame, espérame! ¡No me avisan, hombre! ¡Qué fue! ¡Avísenme! Bueno, mira, mira! Aquí les habla su camarada Juanjo Desde las playas cristalinas de Ojo Caliente, Zacatecas, México Para todos ustedes ¿Y qué creen? ¡Qué! ¡Ya va a empezar el mundial de fútbol, mi raza! ¡No! Y como pueden ver Yo les haré pasar un momento divertido En este programa Pero más que nada ¡Se las daré! ¡No sean mal pensados, raza! Por eso Les voy a dar las notas más perronas del mundial ¡No sean mal pensados, desgraciados! ¡No, no, no! Ya en serio, racita Ya en serio, en serio, serio, serio Habrá chistes Diversión Buen humor Y no podrían faltar los memes del mundial No se pierdan mi segmento Con su camarada Juanjo En este momento ¡Comenzamos! ¡Los cuatro! ¡Arre carnalito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!